¡Avance a la batalla! ¡Avance a la batalla! ¡Avance a la marcha ya! ¿Cuál es la orden? Constructor Sí, Constructor Cazador Sí, Constru... Sí, Constru... Sí, Constru... Sí, Constru... Sí, Constru... Así será ¿Cuál es la orden? Sí, Estoy en camino Leñador Cazador Sí, Cazador ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avance a la batalla! ¡Atención! ¡Avance! ¡Marcha ya! Sí, Sí... ¡Estoy en camino! Cazadora ¿Sí? Cazadora Estoy en cazadora ¡Mande pre... ¡Avance a la batalla! ¿Cuál es la orden? Sí, así será Cazador Estoy en cazador ¡Atención! ¡Marcha! ¡Avance a la batalla! ¡Mande, presidente! ¡Mande, presidente! ¡Mande, presidente! ¡Mande, presidente! ¡Marcha ya! ¡Atención! ¡Avance a la batalla! Hola, sí Así será Cazadora Cazadora Estoy en... Sí, estoy en... Sí Cazadora Cazadora ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡Marcha! ¡Avance a la mar... ¡Avan... ¡A la marcha ya! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? Así será Hola Estoy en camino Cazadora ¡Atención! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Mar... ¡Avancen! ¡A la bat... ¡A la batalla! ¡Marcha! ¡A la bat... ¡A la batalla! Sí Cazadora Cazadora Sí Así... Sí Así será Estoy en camino Sí Así será Cazador Cazador ¿Órdenes? ¡Marcha ya! ¡Avancen! ¡A la borla! ¡Marcha ya! ¿Cuál es la orden? Sí Sí Así será Estoy en camino Sí ¡Atención! ¡Mande, presidente! ¡Hola! Así será Cazadora Cazadora Sí Estoy en camino Sí Cazadora Cazadora ¡Atención! ¡Órdenes! ¡Mande, presidente! ¡Órdenes! ¡A la batalla! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Ataca! Sí Leñadora Sí Leñadora Hola Estoy en camino Cazadora ¿Quién es? ¡Por la patria! Sí Minero ¡Atención! ¡Mande, presidente! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡A la marcha! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? Sí Sí Leñador Constructor Constru... Estoy cazador ¡Atención! ¡Marcha a la batalla! ¡Avancen! ¿Órdenes? ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Marcha ya! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Por la marcha ya! ¿Cuál es la sí? Minero Sí Sí Así se Cazador Hola Cazadora ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál es la... Así será Estoy en camino Así será Cazadora Hola ¿Cuál es la orden? Estoy en cami... Cazadora ¡Atención! ¡Ataquen! ¡Avancen! ¡Mande, presidente! ¡Órdenes! ¡Atención! ¡Marcha ya! ¡Atención! ¡Mande, pre... ¡Órdenes! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Marcha ya! ¡Atención! ¡A la avancen! ¡A la avancen! ¡A la avancen! ¡A la mar! ¡Avancen! ¡A la marcha ya! ¡Avan! ¡A la ma! ¡A la marcha ya! ¡Hola! Sí, estoy en camino Sí Sí, estoy Sí, estoy Minero ¡Mande que así sea! ¡Amén! ¡Órdenes! ¡Avancen! ¡Hola! ¡Atención! ¡A la marcha ya! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Órdenes! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! Sí Sí, cazadora ¿Cuál es la orden? Sí, cazador ¡Mande, pre... ¡Marcha ya! ¡Avan! ¡A la batalla! ¡Busca salva en el nombre del padre! ¿Órdenes? Sí ¡Cazador! ¡Estoy en cazador! ¡Atención! ¡Cazador! ¿Órdenes? ¿Mande? ¡Que así sea! ¿Cuál es la orden? ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Entendido, mi comandante! ¡Mande, presidente! ¡Sí, leñador! ¡Sí, constru... ¡Mineros! ¡Atención! ¡Marcha ya! ¡Avancen! ¡Bien en el que haz! ¡Amén! ¡En el nombre del padre! ¡Que así! ¡En el nombre del pa! ¡Mande! ¡Bien busca salvación! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Como saludar! ¡Mande, presidente! ¡Hola! ¡Amén! ¡En el que así sea! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Cazadora! ¡Atención! ¡Bien bus! ¡Ame que así sea! ¡Mi comandante! ¡Mi comandante! ¡Mi comandante! ¡Sí! ¡A la... ¡Entendido! ¡Sí! ¡Comandante! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Cuál es la... ¡Constructor cazadora! ¡Mi comandante! ¡Mande, presidente! ¡Mande que a... ¡Amén! ¡Listo! ¡Comandante! ¡Entendido, mi comandante! ¡Bien que así sea! ¡Ya! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Atención! ¡Mande! ¡Amén! ¡Mande, presidente! ¡Por la paz! ¡Ataque! ¡Por la paz! ¡Marcha, ya! ¡Comandante! ¡Entendido, mi comandante! ¡Sí! ¡Así será! ¡Construc minero! ¡Comandante! ¡Ordienes! ¿Quién busca salvación? ¡Avance! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Entendido, mi comandante! ¡Listo! ¡Comandante! ¡Mande, presidente! ¡Y en el nombre de pola! ¡Que en el nombre de pola! ¡Que en el nombre de pola! ¡Que así sea! ¡Sasi! ¡Listo por la patria! ¡Ataca! ¡Atención! ¡Mande! ¡En el nombre de pola! ¡Listo! ¡Comandante! ¡Listo por la patria! ¡Entendido, mi! ¡Listo! ¡Ataca! ¡A la batalla! ¡Al sí! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Por la patria! ¡Comandante! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Constru! ¡Cazador! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Quién busca salvación! ¡Mar! ¡Ata! ¡Por la mamanza! ¡Sí! ¡Saludad! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Saludad! ¡Entendido mi comandante! ¿Cuál es la sí? ¡Sí! 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 ¡A la batalla! ¡Ya! ¡Comandante! ¡Listo! ¡Comandante! ¡A la marcha! ¡Por la patria! ¡Saludad! ¡Listo! ¡Sumandante! ¡Saludad! ¡Listo! ¡Entendido! ¡Listo! ¡Mande presidente! ¡Sumandante! ¡Listo! ¡Entendido mi comandante! ¡Sí! ¡Atención! ¡Ok! ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuál? ¡Estoy en camino! ¡Sí! 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 ¡Comandante! ¡Listo! ¡A la batalla! ¡Ataca! ¡Cuál es la orden! ¡Sí! ¡Minero! ¡Listo! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Sí! ¡Hola! ¡Cazadora! ¡Saludad! ¡Listo! ¡Sí! ¡Comandante! ¡Listo! ¡Saludad! ¡Entendido mi comandante! ¡Tiene el... ¡Amén! ¡En el... ¡Hola! ¡Mande presidente! ¡Ataque por la pata! ¡A la batalla! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Sí! ¡A la marcha! ¡Sí! ¡Tiene el... ¡A la pregnante! ¡Sí! ¡A lapiel! ¡Sí! ¡Esomnio! ¡Mande presidente! ¡Mande! ¡Orden! ¡Por la pata! ¡Marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cuáles? ¡Estoy en camino! Minera, ¿sí? Así sí Saludar, listo Entendido mi comandante ¿Cuál es la orden? Constru, así será Saludar, listo Mande pre- Ordenes Que así sea Saludar Entendido Cazadora Listo, a la marcha Saludar, sí A la marcha Ataca Listo 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 Hola Mande, presidente Avance, ataque Marcha, ya Saludar Saludar, listo Saludar, listo A la batalla ¿Cuál es la orden? Así será Sí, cazadora Listo Saludar, listo Como listo Saludar, ya Como listo Hola Así, cazadora Saludar, listo Saludar, listo Saludar, listo A la marcha Comandante Comandante Listo Saludar, listo Entendido mi comandante Listo A la marcha Listo A la marcha Con la patria Antipresidente En el nombre del que así sea ¿Cuál es la orden? Sí Estoy en camino Saludar, listo A la patria ¿Cuál es la orden? Estoy en la patria Saludar, listo Por la patria Hola, así será Saludar, listo A la marcha Listo Saludar, listo Saludar, listo Saludar, listo Por la patria ¿Cuál es la orden? Hola, leñadora Sí Así será Estoy en camino ¿Cuál es la orden? Sí Hola, leñadora ¿Cuál es la orden? Estoy en camino Así será ¡Ándale! Sí Leñadora Estoy listo Saludar Sí Comandante Listo A la marcha ¡Listo, salen mis blancos! ¡Listo, listo, entendido mi comandante! Sí Sí Así será Estoy en camino ¡Listo, sal a la marcha! ¡Adelante! ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál sí? Constructor Sí Comandante ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál es? Así será Esto Así será Comandante Sal Entendido mi comandante ¡A la marcha! Comandante, saludar Ya ¡Listo, ataca! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Vayamos! ¡Por la patria! ¡Listo, saludar! ¡Adelante! Hola Así será Estoy minera ¿Sí? ¡Listo! ¡Vayamos! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Ándale! Sí Leñador Leñador A整 ¡A la marcha! Atención Hola, en el que, en el que, a que así, amén En el nombre del que así, en el mande ¿Órdenes? ¡Avancen! Bien, bu Abajo con los de presidente Atención Hola Así será, estoy en camino Sí, así será Mande, presidente Atención A la batalla ¿Cuál es la orden? Constructora ¿Órdenes? Mande Correcto Tratuito Yo lo haré Correcto Atención Hola ¿Quién busca su presión? ¿Órdenes? Mande ¿Sí? Tratuito Sí Leña constructora Atención ¿Quién bu? Amén Que amén Hola Sí Constructora Granjera ¿Cuál es? Granjera Comandante Entendido mi comandante Entendido mi comandante Ahora sí A la marcha Comandante Comandante Listo Saludar Ya Sí Comandante 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 A la marcha Comandante Listo Entendido mi comandante ¡Hola! Constructora Granjera ¡Sí! ¡Listo! ¡Salud! ¡A la marcha! 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 ¡Sí! ¡A la marcha! 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 ¡Construc Granjero! ¡List! ¡Salud! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Vivo en la patria! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Constructor Granjero! ¡Listo! ¡Comandante! ¡Ataca! ¡Listo! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Manten presión en el nombre! ¡Por no! ¡En el nombre del padre! ¿Cuál es la orden? ¿Sí? ¡Esto sí! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡A la marcha! ¡Froy aar! ¡Bienτό! ¡A la marcha! ¡Listo! ¡ Essentially! ¡A la marcha! ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Constructora, Constru… Constructor Granjero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la marcha. A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la marcha. ¿Cuál es la orden? Constructora, granjera Hola Estoy en camino Así será, sí, granjera Hola, así será Constructora, ¿cuál? Constructora, constructora Granjera Así será Granjero Sí Estoy en camino, ¿sí? Granjero Comandante, a la marcha Ya salud, sí, por la policía ¿Cuál es sí? Granjera Mi ala, sí Entendido, mi comandante Sí Hola, constructora Constructor, granjera Listo, salud, sí ¿Cuál es la orden? Constructora, granjero Constructora, granjero Listo, a la marcha Sí, así será Sí, granjero ¿Cuál es la orden? Granjera, granjera Salud, entendí Sí, a la marcha Comandante, a la marcha Comandante, listo Entendido, sí, a la marcha Salud, entendido, sí Salud, entendido, sí Salud, ente, sí Listo A la marcha Comandante, listo A la marcha Hola, granjera Listo, comandante, sí Comandante, entendido, mi comandante Comandante, listo Salud, a la marcha Listo, entendido Comandante, sí A la marcha Ente, sí Comandante, entendido Comandante, sí Listo, sal A la marcha A la marcha Sí Sí Salud, saludar Comandante ¿Cuál es la orden? Listo Comandante Sí Comandante, sí Listo Comandante, listo Entendido, mi comandante Sí Estoy en granjera Granjera ¿Cuál es la orden? Sal, listo Comandante Comandante, listo Saludar Ya Que amé En el nombre del padre Mande, pres, marcha Ya Hola Que amé En el saque Así Por no Amén Comandante, saludar Sí, sí Comandante, entendido Comandante Listo, saludar Comandante, sí Comandante, sí Comandante, sí Comandante, a la marcha Listo, a la marcha Comandante, sí Listo, a la marcha Comandante, sí Listo, a la marcha Comandante ¿Cuál es la orden? Sí Listo, sal Listo, entendido Mi comandante Sí Hola Constructor granjera Atención Bien, busque por En el nombre del padre Saludar Comandante, sí Comandante Listo, a la marcha Comandante, sí Entendido A la entendido Mi comandante Comandante, listo Comandante, sí A la marcha En la marcha A la marcha Listo, en sí Comandante, sí Salud Comandante, saludar Listo, en sí Listo, a la bata Saludar Ya Listo, en sí Comandante, sí A la marcha Listo por la patria Comandante Saludar Listo Comandante, a la bata Listo Saludar Por la patria Saludar Listo Comandante Listo Comandante, entendido mi comandante ¿Cuál sí? Estoy en granjera Listo, comandante, sí Saluda, listo, ataque Comandante, saludar, comandante, saludar Ya, listo, sí, sí Saludar, a la marcha A la marcha, listo Comandante, entendido, saludar A la marcha, comandante, sí A la marcha, listo, sí Mande a la batalla Porque amen, en el no, que así sea Sí, ¿cuál es la sí? Constructor, constructor, leñador Comandante, a la marcha A la marcha, sí Comandante, entendido mi comandante Listo, comandante, sí Saluda, listo, comandante, a la marcha, sí Lígula, comandante A la marcha, sí Saludar, ya Listo, a la marcha, ataca Saludar, ya A la marcha, entendido, listo A la batalla, comandante A la marcha, comandante A la marcha, por la patria A la marcha, sí A la marcha, en el sí Comandante, entendido mi comandante Saludar, ya Listo, al en sí Saludar, entendido mi comandante Comandante, ataca, saludar, ya Comandante, ataca, saludar, ya Comandante, ataca, listo Listo, al en sí Saludar, listo Saludar, listo Saludar, listo Comandante, ataca, ataca, ataca Sí, constru, constructora Constructora, leñadora Comandante, ataca, 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 ataca Listo, al en sí Saludar, listo Saludar, ya Listo, saludar, listo Saludar, ya Saludar, a la marcha A la marcha A la batalla Saludar, ya Ataca, ataca, ataca Listo, por la patria Listo Saludar, listo A la marcha A la batalla Listo Saludar, a la marcha En sí Saludar, la patria Comandante Listo Saludar, ya Comandante Saludar, al en sí Saludar, ya A la entendido A la marcha Saludar, ya Comandante En sí saludar ya listo ¡Incí! Entendido mi comandante Comandante a la marcha en sí comandante a la marcha saludar en sí comandante en sí entendido mi comandante listo saludar ataca listo ... enинаre ... ataca listo ataca ¡Gracias! Así será Estoy en granja, granjera Granjera Listo Listo A la marcha, a la batalla Listo Listo, listo Saludar, listo Ataca Listo, saludar, listo Saludar, comandantes Entendidos, a la marcha Listo, a la marcha Comandantes, 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 entendido mi copa Comandantes, a la patria Comandantes, a la marcha 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 Así será Saludar, listo Saludar, listo Ataca, saludar, ya Saludar, a la batalla Listo A la batalla Ataca, listo Saludar, ya A la batalla Listo, ya A la patria Saludar, ya A la patria Listo, ataca Saludar, a la batalla Saludar, ya Saludar, ya Saludar, ya Listo Saludar, ya Saludar, ya Por la patria Listo, ataca Listo Saludar, ya A la batalla Listo Ataca, saludar, ya A la batalla Comandante Ataca Listo Por la patria Listo En sí Listo Saludar, a la marcha Entendido, mi comandante Sí ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuál es la orden? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.